salió exonerado de estos procesos. Juan Pablo, buenos días, qué gusto de saludarte. Hola Manuel, buenos días, muchas gracias por este espacio, gracias también a tu auditorio, un saludo. Juan Pablo Gómez Fierro, pues una polémica en torno a tu actividad judicial pues que te causó pues que se te abriera esta investigación de la que decíamos saliste avante y eso ya se supo menos Juan Pablo. Sí, pues en realidad los jueces nunca hemos utilizado estos espacios porque siempre hemos pensado que nuestra labor y las digamos las decisiones que tomamos se dan a través de las decisiones jurisdiccionales. Estamos hoy ante un panorama distinto porque estamos defendiendo la independencia judicial como un último reducto para la defensa de los derechos humanos de las personas. En ese contexto, pues en realidad nunca pues dimos entrevistas para explicar los fallos porque en realidad las sentencias, las resoluciones hablan por sí mismas y por las mismas razones, pues tampoco podía conocer estos procesos, pero bueno, a pregunta expresa de los medios en los días recientes, pues he expresado precisamente que derivado de esas investigaciones, pues precisamente se salieron, este, pues salía absuelto, no hubo ningún actuar irregular en toda esta actuación de los últimos años. Juan Pablo Gómez Fierro, ahora ya como magistrado de circuito, estamos en una circunstancia en donde está avanzando esta reforma judicial enviada en febrero por el presidente López Obrador y que cuenta con el aval de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Esto ha llevado un paro de trabajadores, primero ahora de jueces y magistrados del Poder Judicial y los argumentos que se han escuchado por parte del presidente López Obrador, en fin, de distintas voces, es que se trata, e incluso ayer habló del tema, la presidenta electa de un paro que no es legal, que es ilegal. ¿Qué decir sobre esta naturaleza del paro judicial? Bueno, estamos viviendo un contexto histórico, Manuel, es la primera vez en la historia de México que se presenta una suspensión de labores de esta naturaleza. Empezaría por decirte que no es un paro como tal porque están de alguna manera atendiéndose asuntos urgentes en todos los juzgados, tribunales, en todas las jurisdicciones del país, los juzgados no han cerrado en su totalidad, simplemente se quedaron abiertos única y exclusivamente para la atención de los casos más urgentes que benefician y que importan a la sociedad, pero sí suspendimos labores con un objetivo específico al tiempo que se está llevando a cabo esta tarea. Esta suspensión de labores tiene como finalidad precisamente no la defensa de un de una posición individual, sino la defensa de los derechos de las personas, la independencia judicial como una condición ineludible para que se pueda prestar un servicio público de calidad, un servicio público eficiente, y frente a estas, digamos, posibles reformas, lo que se busca es que prevalezcan las normas que además tienen un respaldo en el derecho internacional para defender la independencia de los jueces y la autonomía también del poder judicial de la federación como uno de los poderes del Estado. Tú has empezado tu carrera, empezaste tu carrera desde muy joven, eres pues de muy corta edad y bueno, llegaste al juez de distrito, si mal no tengo entendido, a los 30 años y ahora eres magistrado y pues has ido avanzando mediante este sistema electivo conocido como la carrera judicial. Esto lo cortaría de tajo la reforma que se propone, ¿no? Correcto, y además lo dices muy bien porque se ha generado la percepción equivocada de que los jueces somos una élite privilegiada, que vivimos con ciertos privilegios. Yo te puedo hablar por mi caso personal, yo vengo de una familia de clase media, mi papá fue abogado de oficio, mi mamá fue psicóloga y estudié en la universidad pública. Busqué en la carrera judicial una alternativa para mi desarrollo profesional, inicié como meritorio a los 18 años y durante los veintidós años siguientes, hoy tengo cuarenta, he recorrido todas y cada una de las etapas que componen la carrera judicial y todas ellas a través de exámenes de oposición donde se privilegia el mérito y la capacidad. Pasé por el cargo de oficial judicial, actuario en un juzgado de distrito, secretario en un juzgado de distrito, secretario en un tribunal colegiado de circuito, luego secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte, más adelante juez de distrito y los últimos seis años, perdón, seis meses como magistrado de circuito. Estos últimos diez años como juzgador federal, pero de hecho los últimos, de los últimos veintidós años, doce de ellos, es decir, más de la mitad, he estado en cargos operativos y cargos de mando medio. En realidad no es esta esta percepción que se cree o que se busca generar de esta situación privilegiada que vivimos. Esto en realidad no es así. Optamos por un modelo de vida y por un modelo de vida al servicio de los demás. De tus resoluciones, particularmente en materia eléctrica y de hidrocarburos, el presidente López Obrador dijo que pues se trataba de jueces, se refirió a ti, se ha referido a Rodrigo de la PES, en fin, de jueces que defienden los privilegios y defienden a los poderosos. ¿Qué decir de esto? Que además, Juan Pablo, es una percepción pues con bastante arraigo en parte de la población, lo escuchamos permanentemente en los comentarios, hay enfado, hay enojo con la justicia en nuestro país en general. Ok, mira, yo lo que te digo es que se genera un discurso, desde luego por una de las partes, en un proceso que no está de acuerdo con la decisión que se toma. Normalmente cuando nosotros tomamos una decisión en un juicio, la contraparte, hay una parte que van, que no va a estar conforme con la decisión. Lo que sí te puedo decir es que nosotros somos el árbitro, somos de alguna manera los que tenemos que hacer que se respeten las reglas constitucionales, las reglas como se respetan en un partido, así se deben respetar en un sistema democrático. Nadie duda que en dos mil trece una reforma constitucional que cambió el esquema con el que funcionaba el mercado eléctrico y se abrió el sector privado, ciertas áreas, no todas del sector eléctrico, para que compitieran con principios de competencia y libre concurrencia y se protegiera el medio ambiente. De hecho, quienes hoy están en el gobierno en su momento estuvieron inconformes con la reforma constitucional porque desde luego suponía esta competencia, ¿no? Cuando yo estoy como juez especializado lo que se busca es que a través de acuerdos, decretos y posteriormente una ley se deje sin efectos esta reforma constitucional, pero en realidad las reglas que eligen son las de la constitución y nuestra tarea es precisamente que se respeten estas reglas constitucionales. No son los jueces los que eligen, por ejemplo, si un modelo de industria eléctrica es mejor que otro, si uno es más adecuado o si otro lo es, o si hay un aspecto, digamos, ideológico, desde un aspecto nacionalista o de libre mercado. Las reglas, cuando yo fui juez de distrito, eran esas y mi tarea como juez de distrito es independientemente de las presiones o inconformidades de las partes, era tomar la decisión que estaba respaldada en la norma constitucional. No marcamos nosotros la política pública, la política pública estaba desde la norma constitucional y nuestra tarea era buscar que se respetaran. Y entonces, bueno, se inicia un discurso donde se dice que, bueno, los jueces favorecen a las centrales eléctricas, a las empresas, particularmente, por ejemplo, a Iberdrola, y se genera un discurso que crea esta percepción en la gente. Yo te puedo decir que de las sentencias que he dictado en los últimos diez años como juez de distrito y magistrado de circuito, no hay un solo amparo, uno solo, que yo le haya concedido a Iberdrola. Pero, pues, se me señala como precisamente por suspender esta ley y luego dictar las sentencias como si yo hubiera favorecido a las centrales eléctricas o, por ejemplo, a las empresas extranjeras, cuando en realidad no es sí, la mayoría de las empresas que se ampararon eran empresas mexicanas que estaban compitiendo y que buscaban respaldar sus inversiones y además, bueno, vimos que la generación de energía eléctrica del sector privado era cinco veces más barata que la energía eléctrica que se producía por parte de la gente económico estatal y además que era más ambigable con el medioambiente. Entonces, estas decisiones, pues, en realidad privilegian a las personas, reciben energía eléctrica más barata, menos contaminante, y respetan las reglas constitucionales, que si se quiere buscar otro modelo, pues, en realidad la vida es otra, pero no es a través de el Poder Judicial o de las modificaciones en normas secundarias como se puede llegar a esta conclusión. Hablamos de las presiones económicas, pero hay otras presiones más rudas, más complicadas. Juan Pablo Gómez Fierro, ¿qué pasa con las presiones del crimen organizado? Precisamente el presidente López Obrador ha propuesto y le han tomado la palabra, ya ayer hablaba Ricardo Monreal sobre modificaciones al dictamen, pues, de incorporar a esta reforma judicial la figura de los jueces sin rostro para proteger a los juzgadores y a las juzgadoras de el crimen organizado. ¿Qué opinión te merece esta propuesta que se está incorporando de última hora? Bueno, esta es una medida que se ha adoptado en otros países, particularmente en Colombia, derivado de la inseguridad que sufrían los jueces, derivado también del narcotráfico y el combate al narcotráfico en aquel país. En México, desde luego, hemos tenido casos muy desafortunados donde el narcotráfico, pues, desde luego, ha generado una situación también de inseguridad en los jueces. Tenemos compañeros que en los últimos años, lamentablemente, han perdido la vida a manos precisamente del crimen organizado en el cumplimiento de su deber. Entonces, desde luego, es importante buscar alternativas. Aquí solamente me parece que es una medida que debe reflexionarse porque también en la Constitución, tratándose de la materia penal, rige un principio de inmediación. Este principio de inmediación lo que supone es que cuando tú compareces ante un juez donde vas a ser procesado y posteriormente juzgado, tú conozcas al juez, el juez te conozca a ti, y que sea ante el juez, ante quien se desahoguen directamente las pruebas derivadas del procedimiento. Entonces, esto de alguna manera podría chocar con este principio de inmediación con las reglas posiblemente de un debido proceso que, al margen de que sea una medida que busque proteger a los jueces, también debería ser una medida que se reflexione para que esto no pueda, y no tengo una opinión todavía definitiva sobre este asunto, pero que no pueda este desde luego afectar a los derechos humanos de las personas. A mí me parece que en realidad lo más preocupante ahorita es la elección popular de jueces porque rompe la carrera judicial como el método me parece más eficiente y más eficaz y que se ha comprobado no solamente en México, sino en el mundo para la selección de los jueces. Ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum se refirió al tema y puso como ejemplo que en Estados Unidos también existe la elección de jueces. ¿Conoces la experiencia en Estados Unidos, Juan Pablo? ¿Sabes cómo ha funcionado? También hemos escuchado Bolivia, por ejemplo, pero ayer concretamente Sheinbaum se refirió a Estados Unidos. Sí, tiene razón la presidenta. Hace unos meses yo escribí un artículo precisamente que hablaba de la elección de jueces en México y hacía un estudio comparado con otros sistemas jurídicos que han adoptado esta posición. Tratamos en Estados Unidos si hay un número de estados que han optado por la elección popular de esos jueces, pero hay una diferencia sustancial que los estados que han adoptado este sistema son estados en los que los jueces son electos para los temas de justicia local, es decir, no para la justicia federal. Los jueces federales, tanto los que están en distintas regiones, en los distritos, como los jueces de la Suprema Corte, son propuestos por el presidente de la república y ratificados por el Senado, como sucede, por ejemplo, en México actualmente todavía con el caso de los ministros de la Suprema Corte. Tratándose de la justicia local, es donde se ha optado por ese sistema. Pero además yo le veo desventajas al sistema. La votación, además de que es muy compleja, también tiene esta nota negativa donde previo a las elecciones se advierte una dureza en las penas que imponen los jueces cuando ya está a punto de llevarse a cabo la elección. Y el caso boliviano me parece el mejor ejemplo para saber que esto es una mala idea porque en Bolivia, por ejemplo, lo que ha sucedido es que se politizó la justicia. Derivado de ello, cuando se inició la elección primero de los jueces constitucionales que interpretan o dan el último alcance o sentido a las normas constitucionales, pues cambiaron sustancialmente su espíritu y esto pues generó problemas sociales que todavía se reflejan hoy en día en el caso boliviano. Un golpe de estado, hubo distintos problemas sociales que además no han terminado de culminar y me parece que esto ha generado particularmente en la última década distintos problemas y estos fueron derivados precisamente de la politización de la justicia. Esta es mi opinión sobre el caso boliviano y el de Estados Unidos. Juan Pablo Gómez Fierro, lo que sí parece indispensable, necesario, es una reforma al poder judicial. Tenemos casos en la justicia local, venimos del de Guadalupe Barajas Piña y también en lo que ha ocurrido en los últimos días que ha despertado gran indignación con el tema de la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca. En fin, hay un conjunto de elementos que nos hablan de que sí es necesaria una reforma judicial. ¿Qué tipo de reforma judicial, Juan Pablo Gómez Fierro, es la que necesita el país? Efectivamente, yo creo que hay un consenso entre todos los que estamos digamos involucrados en la necesidad de una reforma judicial. El problema es que me parece que la reforma que se pretende hacer trata de modificar la parte que mejor funciona de todo un sistema de justicia. Y esto lo digo porque la justicia como la percibe la gente, la gente no tiene tal vez esta información sobre la distinción entre un juez local, entre un juez federal, entre un agente del ministerio público, porque en realidad es muy complejo, es digamos una parte muy técnica, pero cuando la gente tiene este sistema de falta de percepción de justicia pasa por muchas etapas, pasa desde la seguridad pública, desde el policía en la colonia, desde la seguridad en las carreteras, desde los delitos que se cometen y que quedan impunes, posteriormente pasa por las fiscalías donde hay un alto número de averiguaciones previas y que un porcentaje menor al 10% es la que llega a los juzgados locales, es decir, a la justicia local en las entidades federativas. Luego, esta resolución, estas sentencias fluyen al final hacia el Poder Judicial de la Federación. En las etapas previas vemos, en muchos casos, revictimización, perdón, de las víctimas en las propias fiscalías que no quieren una respuesta para la reparación del daño en las, estas unidades de pensión a víctimas, donde hay apoyos económicos para las víctimas de delitos y de violencia. Y bueno, todas estas afectaciones fluyen al Poder Judicial, pero es en realidad en el Poder Judicial donde terminan reparándose las violaciones que se han cometido en las etapas previas. Yo creo que si queremos una justicia de calidad, que si queremos que hay una percepción de mejor justicia, deberíamos empezar, digamos, desde el principio, por reforzar la seguridad pública, por asignar mayor presupuesto a las fiscalías, mayor capacitación. Hay incluso países en el mundo donde los fiscales y los jueces ganan lo mismo, pero cuentan con la misma, la misma, digamos, asignación presupuestaria, la misma capacitación. La justicia local es un tema que poco se ha explorado, poco se ha hablado, y que además depende mucho de los titulares de los poderes ejecutivos en los estados, porque ellos designan a los presidentes de los tribunales estatales. Pero entonces llegamos buscando la solución hacia la justicia federal, donde en realidad ha sido el mérito y la capacidad la que, como a mí y a mis otros mil seiscientos treinta y siete compañeros, nos ha permitido llegar sin la influencia de nadie, sin el favor de otra persona, sin que nadie nos haya, digamos, este, hecho un favor para llegar ahí. Si cambias esta parte, que es, digamos, la parte final en el sistema de justicia, pues en realidad los problemas que adviertas en la primera parte van a subsistir. He dicho yo que es tanto como si llegara un paciente a un hospital porque le duele un brazo, y para solucionar eso le cortamos la pierna. Al paciente le va a seguir doliendo el brazo, pero ahora ya no va a poder caminar. Me parece que esta reforma no responde a las necesidades que se requieren en un sistema de justicia como en México, y por el contrario, va a abrir un problema mayor. Porque cuando hemos optado por el mérito y la capacidad personal, pues en realidad en esos casos tú no le debes el cargo a nadie. El mérito no lo compras, el mérito no lo patrocina nadie, y además el mérito no se dobla. El mérito es precisamente lo que nos ha dado la posibilidad de editar resoluciones con plena independencia y sin la influencia de otros elementos ajenos, como podrían ser poderes legales o extralegales. Esto te permite que tú sabes que no le debes ese cargo a nadie pueda aceptar la resolución que mejor corresponda en derecho y conforme a la ley. Y las partes, en este caso los justiciales, pues tienen la garantía de saber que va a ir a un tribunal y que su otra parte o su contraparte no va a tener influencia, un poder económico, político mayor para ganarle la controversia en ese juicio. Pues Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado de circuito, muchas gracias por dedicarnos unos minutos para conversar con el auditorio de Aristegui en vivo. Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti, muchas gracias también a tu auditorio, y sobre todo gracias por el espacio, por el espacio para que podamos nosotros de alguna manera transmitir a la sociedad la importancia que es el tener jueces independientes y libres de cualquier influencia política o económica para la resolución de sus asuntos. Muchas, muchas gracias, de verdad, Manuel. Gracias.